Tengo mucha espontaneidad, que fui así como muy natural con el tema de la cobertura y sobre todo los riesgos que asumí, ¿no? ¿Algún día me vas a valorar, vos? Yo te valoro si te valoro, ¡dejá un canal! Sí, ya lo dejo, lo dejo acá. Uy, Víctor. No, 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 no. Que Francisco está bien, que mañana le dan el alta. ¿Sabés qué exitista que sos? Me tendrían que haber pegado un tiro a mí para que te conmueva algo de lo que yo hice. No me lo saques. A pesar de ser solo tres. Me quiero alejar de Dante, te juro que no puedo. No sé qué es. Hay algo que me atrapa, que me atrae. Hay algo raro de él. Algo que no puedo descifrar. Algo que no sé qué es. Su forma de actuar. ¿Ves? Si no hubiese hecho todo eso. Hoy estábamos todos mal. Nos salvó la vida a todos, a todos. De mí sí te lo esperabas. Yo creo que sorprendí. Todo el mundo me lo dice. Menos vos eres el señor computadora. ¿Y Dante? ¿Habrás cambiado el futuro? ¿Ahora te vas a enamorar de Ariel? Te lo haya perdido. Tiene que estar en algún lado. ¿Por qué no me ayudas a buscarlo? Ayúdame a buscarlo, vení. Es un cuaderno que tiene un elástico. ¿Ves? ¿Como este? Sí, pero con una flor de...